Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Birma Markelli y desde la sala de redacción de la prensa gráfica estas son las noticias más importantes para este miércoles mitad de la semana. Este miércoles ocho de enero fue deportado desde los Estados Unidos el exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira tras ser acusado de cometer varios delitos. La deportación de Silva se da después de trece años de su captura en Estados Unidos a donde huyó luego de que las autoridades del Salvador lo buscaban para capturarlo por supuestamente haber lavado doce millones de dólares, tener vinculación en el asesinato de tres diputados del partido Arena y tener vínculos con el narcotráfico. Silva fue detenido el cinco de octubre del año dos mil siete por un grupo de agentes del departamento de miración de Estados Unidos y tras haber recibido dos negaciones de asilo, llegó a suelo salvadoreño a eso de las dos de la tarde con veinte minutos donde fue arrestado por la Interpol para enfrentar la justicia. Sigifredo Ochoa Pérez quien fungió como embajador en Honduras enfrenta juicio inicial tras ser señalado de haberse apropiado de cuarenta y un mil dólares. Sigifredo Ochoa Pérez fue la persona que negoció el contrato y fue los que llegaron al acuerdo con la señora propietaria del inmueble, la señora Soledad Funetonaire de Ramírez de que se suscribieran dos contratos, uno por el valor de tres mil dólares en concepto de canon de arrendamiento y otro por el valor de dos mil doscientos dólares y le manifestó de que el excedente pagado de ochocientos dólares se le fuera entregado a él directamente en efectivo, es decir, que se le pagaba en cheque, posteriormente se le pagaba en efectivo y el efectivo la señora se le entregaba al señor Sigifredo Ochoa Pérez y posteriormente al señor Walter Alfredo Anaya Escalante. Se apropió de esos fondos que eran pagados o erogados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y fueron a parar a patrimonio privado de estas dos personas. La jueza segundo de paz decretó instrucción formal sin ninguna restricción para Ochoa Pérez quien continuará el juicio en libertad. No hay un solo elemento que nos demuestre la apropiación de parte de ninguno de los procesados. Entonces la prueba es testimonial, abogado. No hay ni prueba testimonial en contra de ella. Hay cuatro testigos y ninguno dice que vio una apropiación y no hay ningún documento contable que establezca la apropiación. ¿Es deficiente la acusación fiscal en este caso? Por supuesto, creo que es lo bastante deficiente desde el momento que estamos pasando a una instrucción sin ningún tipo de medidas por el hecho de que no existe lo más importante, el verbo rector que es apropiarse. Dentro del mismo proceso está siendo acusado Walter Escalante, quien fungió como ex ministro consejero salvadoreño en Honduras, además de la propietaria del inmueble, quien no estaba presente en la audiencia. La ex conductora de televisión Regina Cañas y quien además interpretó el personaje de la tía Bubu Busca por medio de sus abogados obtener un proceso abreviado, dijo el fiscal general Raúl Melaga. El fiscal mencionó que para que Cañas obtenga este beneficio debe devolverle lo que se robó. Los abogados de la señora Regina Cañas se han apersonado a la fiscalía y entiendo que han solicitado ser beneficiaria de un procedimiento abreviado, lo cual incluye que ella se declare culpable por los delitos cometidos, pero para esto, para analizar realmente con seriedad si ella puede ser beneficiaria del mismo, en primer lugar lo que debe de hacer es comprometerse a devolver el dinero bajo la cual ella ha sido acusada de robar. A Regina Cañas se le acusa de haber recibido 95 mil dólares en calidad de préstamo, pero las investigaciones fiscales indican que ella junto a su hijo buscaron justificarlo ante probidad por medio de la compra de vehículos. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que luego de los ataques con misiles lanzados por Irán a las bases iraquíes, ningún soldado estadounidense resultó lesionado. En total fueron 12 misiles balísticos los que fueron lanzados por Irán como respuesta al asesinato del general Qasem Soleimani en una ofensiva con aviones no tripulados del ejército norteamericano. De momento, la tensión continúa entre ambas naciones. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información.